Como saben se acaba de estrenar la nueva película del MonsterVerse dentro de las salas de cine, en esta ocasión se estrenó Godzilla y Kong un nuevo imperio, al pasar su primer fin de semana se acaba de revelar cuánto dinero logró generar a nivel mundial y aquí veremos cómo fue la apertura de esta película que sin duda era bastante esperada por la premisa de Godzilla y Kong, así que presta bastante atención si eres fanático de los kaijus, dicho eso ahora si hay parago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero de arranque mencionemos cuánto dinero logró generar Godzilla y Kong un nuevo imperio, durante estos primeros días la cinta alcanzó la cifra de 80 millones de dólares dentro de su taquilla doméstica, es decir en su lugar de origen, lo cual es un buen número para una película de monstruos. Ahora bien, en el resto del mundo donde logró estrenarse la película hizo un total de 114 millones de dólares, lo cual refleja que mucha gente estaba esperando el estreno de lo nuevo del MonsterVerse. Si sumamos las dos cifras mencionadas tenemos que Godzilla y Kong hizo un total de 194 millones de dólares en todo el mundo, recordemos que su presupuesto asciende a unos 135 millones y a esto como es costumbre le agregamos unos 100 millones por temas de marketing en todo el mundo, así que se habrían invertido unos 235 millones en toda la cinta y para generar ganancias tiene que hacer más el doble, es decir más de 470 millones y al paso que van parece que fácilmente lo estará logrando, ya que no habrá mucha competencia en estas semanas, empiece el reinado de Godzilla y Kong, ojalá que realmente logren convertirse en una película rentable, para que nos entreguen más cintas memorables llenas de acción y claro con nuevos kaius y transformaciones. Yo en lo personal ya mire la película y ya está realmente increíble, así que merece ganarse harto dinero en la taquilla. Deja en la caja de comentarios si crees que Godzilla y Kong Un Nuevo Imperio merece el éxito de taquilla, estoy ansioso por leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.